Floricanto presenta Asimismo practicó la docencia y se le nombró vicerector del seminario de Pacín Al estallar la segunda guerra mundial Atendió sin descanso ni limitaciones de raza o filiación política o religiosa A quienes pedían ayuda material o espiritual Antes de finalizar la contienda ejercitó como administrador parroquial en Baderna Zona disputada por los ejércitos alemán, italiano y los partisanos Los habitantes de la diócesis en general se habían alejado de religión Y muchos de ellos ni siquiera habían recibido el bautismo Enfrentó el reto de recuperar para la iglesia a los habitantes de la región Para lograr su objetivo no dudó en acudir casa por casa a dialogar con los lugareños En 1947 el gobierno comunista presentó un decreto El cual establecía trabajar los domingos Prohibía la educación religiosa en las escuelas Y la eliminación de la iglesia de la vida pública En agosto de ese año Estando en la villa de Laninske Tratando de cumplir con su ministerio La casa parroquial fue asaltada por un grupo de comunistas gubernamentales Cuyos miembros asesinaron al padre Miroslav Fue beatificado el 28 de septiembre del 2013 Por el Papa Francisco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!